Y así comienza mi querida Ada, el candelero, ya lo extrañaba, échale compadre. Me encanta el candelero y sobre todo cuando podemos resaltar mujeres que han impactado en nuestra sociedad y una de ellas sin duda alguna es Jennifer López. Y es que hoy en el programa Today de nuestra cadena hermana NBC, Jennifer López recibió el reconocimiento de honor Billboard Women in Music Icon Award por su logro este año. Así que muchísimas felicidades a la diva del Bronx que sabemos ha trabajado arduamente para lograr ese sitio y ese puesto y ese lugar en la mente y en el corazón del público. Sí, sí, yo también le quiero preguntar cómo le hace para no haber engordado en la pandemia porque se ve espectacular en esa nueva foto. Trabajar mucho. Oye, comadre, Trabajar mucho. Eso que ni quepa duda. Ninel Conde y Giovanni Medina se enfrentaron en una corte por una demanda. ¿Te acuerdas tú que interpuso supuestamente el bombón asesino en contra de su ex por violencia de género? Pero el resultado no fue como ella hubiera esperado. Y no solo eso, parece que Giovanni quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Si Ninel no le pide disculpas. Vamos a escuchar. Hemos ya considerado con una carretada de evidencias el daño moral. El daño moral es gravísimo. Si la señora Ninel Herrera Conde, mamá de mi hijo, contra quien no tengo nada en contra, se retracta de sus dichos y pide una disculpa pública, ahí queda. Y si no, que el juez determine, que un juez determine, que nuestras autoridades determinen si lo debe hacer o no. Porque con esto no se juega. Uy, uy, uy. Y lo bueno es que no tiene nada en su contra, ¿eh? Gracias a Dios, pero bueno, eso por su parte. Pero Ninel Conde no se quedó callada, salió furiosa de la audiencia y esto fue lo que dijo. Es muy doloroso que el dicho de una mujer herida, una mujer violentada, pues quede en entredicho porque solamente es su dicho, ¿no? Claro que va a decir Misa, lo que debería de decir es cuándo me va a dejar ver a mi hijo. Y se deje de escudar en los jueces y que lo que determina el juez, yo aquí, delante de ustedes y pidiendo su apoyo y sobre todo a las mujeres, lo invito a que me permita ver a mi hijo en Navidad. Eso sería fabuloso, no, mi hada, que pudiera verlo. Es la petición que ella ha hecho desde hace mucho tiempo. Ella quiere ver y compartir con su hijo que es su derecho también como madre y ojalá que lo pueda lograr, ojalá que sobre todo en esta época de la Navidad pueda tener esa paz en su corazón y reconciliarse de alguna manera con Giovanni para que la pueda dejar ver al niño y ella pueda disfrutar y el niño también de un tiempo de mamá e hijo. Claro, tan importante. Gracias.